Gracias por que me amas, gracias a mi alma, por la paz que me das. Gracias por este cántico con que vuelvo a darme, y gracias por las fuerzas que me das para amarte cada día más y más. Gracias. 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 Lucas 11. Lucas 11. verso 9. Lucas 11. 12. 9. Voy a leer. Y yo digo pedir y se os dará buscar y hallaréis llamad y se os abrirá porque todo aquel que le pide recibe 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 y el que llama se le abrirá y el que llama se le abrirá vamos a dejarlo hasta ahí que es nada bueno yo les había dicho que la oración es un medio de comunicación personal con Dios antes de entrar y que la oración. Para mirar únicamente esto de la oración tenemos que mirar que una de las cosas en la cual se puede estar fallando en la iglesia a nivel mundial es en lo que tiene que ver con la oración. Entonces el mundo ha cambiado mucho el mundo ha cambiado el mundo ha cambiado vivimos otras épocas no solamente en este país sino en el mismo Latinoamérica se vive en otras épocas. Entonces estamos en la época del internet de la modernidad y realmente ha sido mejor las cosas para nosotros hay más comodidad ya se vuelvan más rápido ya se va de un país a otro más rápido ya se hacen llamadas rápidas. Que cuando hace 35 años 40 años no soñábamos con que hacer llamadas así menos tener mandar fotos mandar mensajes. Entonces eso ni siquiera hacerlo se nos pasaba por la cabeza de que ellos pudieran llegar y llegó. Naturalmente al llegar a eso eso requiere manejo está en nuestras manos ya llegaron estos aparatos en nuestras manos y tenemos un problema de indisciplina en el manejo de esos aparatos. Al punto cuando se decía que no había tiempo para orar no hay tiempo para orar cuando llegaron llegaron uno saca la cuenta de lo que uno usa un aparato de esos y si saca la cuenta diaria realmente a ese aparato le dedica tiempo. Bueno, algunos, algunos, yo pues cuando yo me ocupo en el ojo, yo hago un lloro, cuando me levanto en la noticia o un mensaje o quiero escuchar, quiero escuchar algo de documentales, teológicos, yo lo pongo en el bolsillo. Y luego lo que es el Facebook, el Facebook es muy llamativo porque usted, ahí, 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 ahí. Y uno, otra noticia, otra noticia, otra noticia, otra noticia, eh, información de esta familia, información de esta familia, de pronto sonó el WhatsApp, el WhatsApp sonó, eh, de pronto el correo, el nólico le mandaron un mensaje, le mandaron un documento, le mandaron un... Y eso, eso, realmente, vamos a, 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 sin que ataquemos eso, eso no se cree, pero realmente si miramos con mucha, eh, con mucha, eh, eh, propiedad y responsabilidad y seriedad, es adictivo eso. Es adictivo, es adictivo, eh, al hacer adictivo, convertirse en una adicción, una adicción o adicción, 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 doblec, doblec, convertirse en una adicción, ya inmediatamente, aún está, está orando, Y, y eso está en, en, está en internet, y está hablando, y suena, es decir, y si no tiene disciplina, eh, somos capaces de interrumpir la oración con el que me mandó el mensaje. ¿Quién fue quien me mandó el mensaje? así que en esta época creo que lo que es el internet lo que es la red nos está ganando ventaja y nos está quitando espacios maravillosos para la oración miren, yo quiero al entrar en el tema de la oración quiero que reflexionen yo lo invitaba a reflexionar incluyéndome todos acá acerca de lo que está pasando es un fenómeno general el descuido en la oración a nivel mundial en la iglesia a nivel mundial nos saquen la cuenta del trabajo de todos, del internet lo de la oración que es una de las cosas hermanos, si hay algo sumamente importante en la vida de un creyente en la oración amén eso es eso es una de las cosas más importantes que tenemos a más de conocer la doctrina todo es es la oración ¿cómo podemos nosotros lograr aquí en esta escuela en esta escuela en este discipulado nosotros lo que estamos aquí lograr reconciliarnos otra vez con la oración miren ¿cómo logra uno? por ejemplo uno dice que el hermano ese hermano se apartó ¿por qué dice que se apartó? lo ubico una cerveza en la mano bueno, pues sí está apartado si está viviendo el hombre está de arriba ¿verdad? se encontró esa hermana se apartó porque esa hermana nunca se había maquillado y la encontré maquillada por allá esa hermana se apartó ¿viste? sí, ¿no? puede que sí se apartó pero nosotros creo que hemos tenido un problema creo que aquí entre que no nos maquillamos que no tomamos algún trago que no nos vamos de la iglesia nos hemos apartado de cosas que son prácticas cristianas nos hemos apartado de la lectura de la Biblia mucha gente se apartó o sea no puede decir se apartó porque Dios no es totalmente apartado porque te apartaste de la lectura del estudio de tener una comunión con la Biblia de leerla de tenerla como práctica de levantarse la Biblia que es la palabra de Dios esto tanto la oración como la lectura de esto está siendo tremendamente descuidada en el deseo ¿qué está teniendo nosotros en esta escuela en esta escuela queremos recuperar no solo tener recuperar o tener conocimiento de la doctrina sino que lograr ser mejores o sea reconciliarnos nos toca reconciliarnos y Dios puede hacer ayudarnos en eso aquí salgo de que yo no estoy apartado me aparté de la lectura de la Biblia me aparté de la oración me aparté de la meditación la meditación es otra de las prácticas saludables para el crío un momento está el aparato estamos con el aparato y dan noticias y ya votan el Facebook oye acá no va a conocernos como se todo uno sabe de la noticia cómo está Colombia cómo está la muerte de lo que está pasando en Colombia listo nosotros los pastores vemos noticias porque si no estamos actualizados desactualizados yo no noticias yo realmente noticias yo pongo noticias que saben que predicadores que yo me los pongo y eso es una ranta luego que oye noticias se fue otra vez ahí un rato oye se pasó una hora media hora en todo eso así que les propongo les propongo ir no creo que no voy no quiero decir lento hermano vamos les propongo ir pensando lento no me quiero decir hermano vamos aquí a reconciliarnos ya y vamos a no vamos con calma les propongo ir realizando lo que está pasando con la nación y la lectura les propongo eso les propongo sacar cuenta cuánto tiempo tiene el celular en la mano y cuánto tiempo tiene la biblia bueno si tiene la biblia en el celular le gusta pero sería tan bueno no es que se ha mal usar el celular la biblia en el celular porque hoy está aquí pues esto es papel pero si puede estar directamente también no hay ningún problema por qué por qué el momento de la oración no quita el internet de su celular para que no tenga si no está ahí conectado después no importa no se va a morir nadie ni va a dar la noticia por qué no comenzamos en nuestra escuela hacer eso así o sea ir reconciliándonos con lo que en lo que nos hemos apartado yo no me he apartado de Dios porque nos apartamos de la unión con Dios en la oración y de la lectura en la oración nos hemos apartado ¿qué quiere decir? nos toca reconciliar nos toca reconciliar entonces ahí todos todos lo estamos pidiendo yo mismo todos yo también y yo quiero hacer uno invitarle a que pensemos en esto y demos unos pasitos si por qué voy a orar pero no siempre está ahí y ya si se convirtió ya hay una adicción hermano como digo como digo un ancianito un ancianito por allá que se acercó donde había un movimiento de jóvenes que le escribió la filiquita la parcialita de unos jóvenes pero se ven con eso y se la prestó para que hicieran su evento el señor tenía una perna armada allá más afuera y tenía su casita acá y acá los hermanos comenzaron los jóvenes y hubo una manifestación el anciano estaba jugando su tabaco acá y hubo una manifestación así del Cristo y el anciano nunca había visto eso eso es un joven porque estaba un canto y el anciano se acercó con su tabaco aquí y se acercó y se fue acercando 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 para estar bien cerca de él oye como que sintió el tropezón y así que algo bien y se dio la vuelta y el internet agarra a los hijos no están perdonando a los ancianos aleluya a todo el mundo lo tiran todo el mundo lo tiran entonces hay que los tenemos que sacudir como el ancianito ¡ay! me está ganando el mundo sacudirlo como el ancianito entonces en el nombre del Señor en este pues le vamos a dar unos pasos para ir reconciliando con la visión y con la lectura de la Biblia se apaga el internet de nuestro celular ¡puf! eso está muy fácil voy a orar al Señor voy a orar en un capítulo de la Biblia hermano cuando lo lee mantiene el capítulo ora al Señor hermano eso es lindo comienza después quiere que te llame te vas te listas a tu trabajo pero oraste a Dios hablaste con Dios ¡amén! ¡Gloria al nombre del Señor vamos a dar esos pasos les invito a dar esos pasos vamos a dar esos pasos todos los jóvenes los que están aquí esos pasos y verán que que nuestra vida va a ser mejor va a ser mejor la oración no se hace para que Dios pueda enterarse de lo que necesitamos pues Él lo sabe todo pero la oración es conversación con Dios es levantarse conversar con Dios y naturalmente es uno la oración es natural debe darse de manera natural sin sobresalto sino tranquilo con tranquilidad si es una conversación con Dios si es un hablar con Dios es bien pausado no no tiene que tener una fórmula una fórmula las palabras cuando 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 los discípulos le dieron a Jesús enséñanos a orar como han enseñado a sus discípulos Jesús dijo oraréis así Padre nuestro que está o sea no 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 puso palabras en la para que le pidieran sino que la oración debe reconocer primero la soberanía del Señor y que Él es el que sustenta todas las cosas y Él es el Padre Santiago eso es lo que enseña lo que Jesucristo presentó cuando le pidieron que le enseñara le enseñara a orar así que Él sabe todo antes que tú le digas pero Él quiere hablar contigo Él quiere que tú le digas que tú le digas en lo que leímos en lo que leímos Jesús compara la oración a un niño que le pide pan pescado a su padre esto quiere decir que así como los hijos miran a sus padres esperando que los padres le provean así Dios espera que nosotros nos miremos en Él en oración esperando que Él nos provea todo lo que pidieres en oración creyendo lo recibiréis así dice Mateo 21 no sé si 22 vamos a decir todo lo que pidieres en oración creyendo lo recibiréis 21 marco 11 24 por tanto digo que todo lo que pidieres orando creer que lo recibiréis y os venga todo lo que pidieres orando no pensando orando todo lo que pidieres orando o sea uno pide es orando ya Dios sabe que lo que yo tengo necesidad yo aquí me levanto me voy me voy a comprar trabajo ya Dios sabe todo lo que pidieres orando que quiere decir que lo que está diciendo la Biblia lo que está conociendo del Señor es que nos acerquemos a Él pidiendo en oración o sea está ya estimando o está manifestando o mejor presentando la importancia de oración no es el pedir el que nos dé es el mecanismo estamos hablando de la oración el modo de pedirle a Él es orando ¿quién es algo? ¿qué es el diablo? orando pide amén está como enfermo entre vosotros llámenos a los ancianos de la iglesia y oren por Él oren orar hermano vean el hermano hace cuando cuando traían los hermanos problemas le daban un consejo pero lo primero diciendo vamos a orar se ponían y ahora la oración es fundamental en la vida cristiana y de nuestra relación con Dios fundamental hermano no podemos descuidar si está descuidado nos toca recuperar aleluya de verdad nos toca recuperar porque estamos perdiendo algo muy grande al descuidarnos o al apartarnos de la oración la oración nos lleva a una comunión más profunda con Dios todo lo que pensamos o sentimos acerca de Dios se expresa en nuestra oración la manera de expresar bueno que manera le puede expresar como llega el culto expresa alabanza cantada dicen acá toman el ilusino de los cánticos y en francés le están están diciendo cosas a él sobre sus maravillas sus alabanzas bueno usted está cantando pero realmente lo que él representa para usted para usted y lo que ha vivido usted personalmente con él usted quiere que decíselos a él en su vida privada de oración en su oración de vida privada ¿cómo actúa la oración? ¿cómo actúa la oración? oramos y Dios responde en nuestra oración nuestra oración tiene un alcance poderoso pues conquista oh la atención de Dios hagamos eh diferencias la oración no le doble el brazo a Dios pero si conquista su atención y hay pruebas en la Biblia vean no yo voy a orar y voy a hacer tanta oración que Dios va a tener no que la oración no le doble el brazo a Dios porque Dios nos dará conforme a nuestra necesidad conforme a nuestra petición pero también conforme a su voluntad amén 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 porque él sabe que es lo que nos comienza hay que pedir hay que buscar hay que creer hay que esperar y hay que entender que la voluntad de Dios debe primar en lo que nosotros estamos pidiendo de Dios amén siempre he dicho Señor envía tus bendiciones Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga haga resplandecer su rostro sobre nosotros para que sea conocido en la tierra su camino y en toda la nación y su salvación todos los pueblos que alaban Señor bendícenos abre los cielos y bendícenos en una oración listo pero lo que realmente enriquece en la bendición de Dios la bendición de Dios es la o las la 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 última última palabra la 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 bendición de Dios es la que enriquece y la bendición de Dios no tiene que ver con las bendiciones esas también son pero la bendición de Dios tiene que ver con todo lo que tenemos en Cristo esa es la que enriquece luego vienen las otras las bendiciones el carro que tiene es una bendición de Dios la casa que tiene es una bendición de Dios el trabajo que tiene no me diga que no es una bendición de Dios es la preparación la carrera que agregaste es una bendición esas son las bendiciones de Dios pero esas pueden añadir tristeza si tú tienes un negocio tienes un negocio dice hermano usted le conté un negocio que ha bendición hermano eso tengo el cliente así y pero gracias a Dios me alcanza a ir a miércoles los viernes los sábados pero creció tanto la bendición de Dios que hermano ya no puedo ir los miércoles ya no puedo ir y un domingo porque hasta los domingos tengo clientes eso bien esas bendiciones no es que no sea la bendición de Dios si te da bendiciones de Dios pero tienes que saberlo manejar porque si no te va a añadir tristeza te llegan tantas bendiciones de Dios que cada hijo tuyo tiene un cargo y se fueron del cargo de pronto y se sintieron tan poderosos y tan ricos que nunca más volvieron a la iglesia esas bendiciones se convirtieron en un problema que trajo tristeza pero la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza y la bendición de Dios no tiene que no no pueda ser reducida a lo económico la bendición la bendición de Dios la que tenemos en Cristo la relación con Él esta comunión esta salvación esta doctrina todo el promesa aleluya así que venga tenemos ya tenemos la bendición de Dios pero lo que nosotros vivimos es de las bendiciones de Dios y cuando llegue sé para manejar sé para manejar no vaya a decir uy este está amén estamos estamos amén amén yo dije ojo que la oración no le doblan el brazo a Dios pero si le llama la atención claro porque pedir pedir se va a dar buscar y aquí buscamos para que nos ve no es el Señor ¿a quién llamamos? pedir le dijo el Señor que le pidiera le dije déjame aquí le dijo a mí que el Señor que le pidiera no le pidamos a Él eso quiere decir llamar es llamar es llamar a la atención eh no no sirio estoy y el Señor inclina su rostro se humilla amén ya está ahí no me escucha gloria a Dios amén ¿por qué? ¿por qué? porque todo aquel que pide que la sigue el que busca el que llama el que llama amén y esto se refiere a la oración ¿a qué otra acuerda? ¿a la oración? a la oración ¿sí o no? amén en el antiguo tratamiento el Señor declaró a José que destruiría el pueblo de Israel por su pecado vamos a contar esto rápido digo que vamos a ser yo he visto a este pueblo que por cierto es pueblo de nuevo pueblo de toda servicios ahora pues déjame dijo el Señor que se encienda ni ira a ellos y los consuma y yo te te haré una noción grande si yo era una propuesta buenísimo el pueblo que tenía muy cierto aquí el Señor dijo déjame y entonces te doy un buen plazo un buen plazo ¿en qué dice la Biblia? entonces Moisés oró oró en presencia de Jehová su Dios y dijo no escucha decir aleluya 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 amén 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 santo 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 no oró y dijo oró y dijo oh Jehová ¿por qué se encienda se encenderá tu color contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder con más fuerte vuélvete o sea arrepiente que ha atrevido vuélvete regresa desde la vandor de tu vida y arrepiente de este mal contra tu pueblo y dice la Biblia que el Señor cogió un mal como cien maestro así dice la Biblia no no entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de ser a su pueblo dime acepte y como como logró eh eh como logró eso el Señor el Señor viene acá vamos a hablar de chalabra y está aquí se debe un poquito de señal el Señor perdón que se vea el trabajo fuera del terreno ahorita yo voy aquí a chalabra y está el Señor me ha levantado mi Dios mío no sé qué hay allá afuera cuestiones mire hermano ahorita mismo nos pasó un accidente en la iglesia de Cudumundí eh y que fue muy lamentable eh una familia se fue de de vacaciones para Colombia llevaron la semana en el que ella la semana estaba yendo a la iglesia y se los demás familia estaban en otra parte y se fueron para el pueblo y tuvo un accidente y se mató la mamá de la mamá ya andando para acá estaba contenta y luego para allá iba a regresar realmente tú no sabes en qué momento la vida le puede cambiar quiere decir que no se oía cualquiera de nosotros puede ser yo puedo tener uno de aquí para allá para dormir si yo no de los carros son así tal pero le digo una cosa que bueno es levantarse y decir el señor en tu madre y mi herido en mi vida de ti defiendo uno sabe que le va a caer en la cabeza de quien va a pasar puede que uno venga moviando cuestiones pero igual Dios sabe que yo puse mi vida en sus manos el hijo de verdad vamos a recuperar eso del nombre de su madre aleluya así que no fue que oró tanto y de no vamos a voy a doblar el brazo el señor si no me no me no me iré hasta que no me bendiga y de tal de tal hoy me la paso todo y aquí ah señor no me contestaste ahora va la noche también ah señor ahora no me contestaste ahora va el tercer día no hasta que me contesten no no amigo he estado he estado diez días así seguí ahí pero me me comí de la tarde y el señor no fue suficiente dos tres días yo voy a trabajar señor señor pero no pago ahora sino que yo estaba hasta ahí porque el señor me siento gracias me siento bueno hasta ahí no día a día de uno porque te coge todos los días lo que vivía ya no es uno solo yo y el día de uno dice no y cero uno bien rato entre dos pero lo que quiero decir que murciano dio treinta diez días para doblegar no señor ven acá como así van a matar este cuerpo está bien este cuerpo me tiene hasta aquí pero yo yo lo conocí y yo voy a hacerlo pero déjalo porque imagínate que van a decir de tu nombre que lo sacaste de allá y los mataron estaban pensando en la honra de Dios y yo digo me voy a devolver de un Dios tan bueno verdad oh gloria a Dios amén cuando el pueblo de Dios ora por eso la oración cuando convoca oración hermano una miligua es eso es una un 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 para decirle algo a Dios cuando el pueblo de Dios ora con humildad al repetimiento Dios oye y lo perdona las oraciones de su pueblo claramente afectan la manera en que Dios afectó afectó si no le doble eso pero afecta la manera como Dios actúa Dios no estaba chanceando con un o sea no le estaba dando como una amenaza no Dios dijo te lo cambio el pueblo no lo puso a prueba no es que lo iba a hacer lo iba a hacer no es que yo voy a voy a voy a probar no y la oración del hombre cambió el actuar de Dios porque el hombre iba a actuar de una manera y actuó de otra eso quiere decir que la oración del cuerpo puede cambiar si es la voluntad de Dios y es para bien de nosotros el cambio si el cambio hay pruebas en la Biblia para lo que esto dice pero no es que yo hermano vamos a hermano Dios va a orar acá y tenemos que mirar y Dios tiene que orar si no no responde la seguimos en ayuno y oración hasta que Dios responda yo no creo eso yo creo en Dios que conoce nuestra necesidad conoce nuestra necesidad creo en un pueblo que se une a orar en oración pidiendo algo y Dios dice pero este pueblo se ha orado anoche tuvo una vejiga hizo un ayuno hoy y están aquí llamando bueno Dios le da atención a esa oración a esa unión amén 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 si si condesamos nuestros pecados él es fiel y junto para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad no no es segunda crónica que es la que tengo 714 para corroborar lo que le estoy diciendo segunda crónica 714 vean eso díganme lo que le estoy diciendo un pueblo vamos a estar viniendo esta noche vamos a estar a las 12 vámonos con el carro vamos a orar por las almas de este pueblo vamos ahí debe estar el pueblo y hermano y Dios puede cambiar su actual en respuesta a la petición de su iglesia se van vamos a ayunar el sábado por esta necesidad hay dos hermanos que tienen un problema de esto una situación de esta u otra la enfermedad vamos a orar vamos a unir hermano en oración tal de ayudo dice el pastor ayudo se viene el pueblo hermano Dios responde amén si se unirá mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y orar y buscar mi rostro y se convirtieron en desunar los caminos hay que eso si hay que arrepentirlo amén no de cualquier manera hay que encruirlo clamando y arrepentirlo amén de los malos caminos entonces yo voy a antes eres del cielo y ahora eres del cielo ahora está con nosotros amén antes se iban y clamaban en el cielo y tenían que orar en dirección al templo los que estaban lejos y los que estaban cerca se acercaban al templo y oraban en el templo pero ya no ya el camino nos fue abierto el pedido para que todos andasen por ese camino al lugar ya no al lugar santísimo sino a la misma presencia de Dios porque ya en aquel lugar tantísimo eso no se eso dijo esto arriba de la tierra y nada el pedido se arrancó de arriba abajo y no estaba así y siguió así hasta que Cristo lo vuelva a llenar cuando venga en su manifestación en su reino pero perdonaré su pecado y sanaré esa es la cita que yo había leído aquí dice si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda voluntad si se convirtiera en de sus manos camino entonces yo iré desde el cielo y perdonaré sus pecados y sanaré sus piernas hermano Dios sigue orando sigue sanando sanar cáncer sanar mentolosis sanar cualquier determinada libertad cautivo amén nos han guardado y nos pueden seguir guardando pero hablemos con Él podemos amén amén gloria a Dios bueno vamos a tomar el café el cafécito para agarrar la otra sesión que entramos en otra entonces para vamos a tomar